Estel Párate mi ex Tu vas a subir ¿Estás grabando o no? Si Puta, no, casi me quedo en la coche a subir Pucha, por fin pasamos Está rápido, reprima ¿Dónde vamos a salir? Ya, primero vamos ellos que pasen, pues Ya, primero vamos ellos que pasen, pues Si Pasamos Si no, no va a huecar Ya, ya, ya ¿Eh? Ajá Listo Rapidito hemos pasado Uh, es el rato ¡Uy! Sácalo ¡Bomorrao! ¡Gosa, cosa! Bacan, ¿eh? rapidito Suerte ya, tío. 2023 aquí empezando, amigos, con la pesca sobre el río Apurimas, amigos. Acá estamos tendiendo la malla, remando con los palitos. Y así avanzamos, avanzamos, amigos, pescando, mira. Nuestro 2023 sobre el río Apurimas. Una hermosa tarde aquí. Esta es la quinta malla que estamos dejando sobre el río Apurimas. Amigos, esta malla estará de amanecida. Acamparemos en las riberas del río. Luego, en la mañana, a primera hora estamos soltando la malla, sacando. Vamos, bueno. Hay otro grandazo. Vamos. 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 Esto ha salido, mira. Ha salido esto. Esto está bien. Esto. Acá está bien. Acá está bien. No, parecía. Está bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí. Eso está bien. Mira. Esa había seguido sol. Ah, está allá afuera, eh. Cuánta? No, ya estaba. No, ya estaba. Esa había. Esa había. Dijo mucha mar esto Muchachos, ánimo Estos son tristes ¡José! ¡José! Te has cogido una grande, muestra a tu pejerrey. ¿Dónde está José? Buen vacaciones, buen trabajo. Hola José. Dorado. Salve el río a Pulima, aquí en Mirosam, un paseo. ¡Vamos! ¡Que estén cambiando a Pulim! ¡No mereces nada! Ya vivos cruzando arriba, Pulima. Acá con la gente que no quiere vivir. ¡Déjenlo! ¡Adiós! Marta es igualito. Pasamos. Pasamos en la prima. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!